Yo aquí la voz Yo aquí la voz Yo aquí la voz Para que todos los días No te llame No te llame No te llame Mi pie en paz Me llame en el arco Para que todos los días No te llame No te llame No te llame Todos los hombres Hacemos la guerra Me llame en paz No me llame la muerte Ni alle nos maneras Me llame todo Se tiene que ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!